Hola. Bien, ¿dónde está? ¿Dónde están? Pues se han ido. ¿A dónde se han ido? ¿Llamamos? Eh... ¿Qué? ¿Qué tengo que saber yo? Yo no soy abogada. Claro, ahora me voy a mi casa, ¿no? ¿Me voy a mi casa? Yo también fui informática. Y aquí estoy con mi licencia del taxi. ¿Estás contenta? Claro. El que no cambia, no gana. Eso me lo decía mi madre. Tu madre no sabía vivir. ¿Te gusta la ópera? Es que me recuerda a alguien. Es que he escuchado antes tu música. Me dijo que se llamaba Calaf. ¿Calaf? Calaf. ¿No te lo estás inventando? Yo sé que lo voy a volver a ver. Eso está escrito. ¿Tú sabes que serías una muy buena novelista? Que yo prefiero la vida real. ¿Y qué le diría la vida real a la ficción? ¿Cómo te llamas? Calaf. Calaf. Que no mienta. Apaga la música, coño. ¿Qué le diría la vida real a la ficción? ¿Cómo te llamas? ¿Te estás riendo de mí? ¡Puta! Ahora es temporada de caza. ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú crees que ya sé vivir? ¡Ah! 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 ¡Ah!